15 con 52 minutos, interrumpimos nuevamente nuestra programación. Vamos a Puerto Montt, está Sebastián Fuentes con novedades con los pescadores, Sebastián. Así es, Claudio, en este minuto acaban de salir de una reunión que habían sostenido los dirigentes de Leyla Grande de Chiloé y también de El Continente. Una reunión que han transformado en una reunión de carácter regional. Queremos conocer detalles junto a Marco Sala, uno de los voceros también dirigente de Quellón, para que entregue más detalles respecto a una declaración pública que van a entregar enseguida. Marco. Bueno, muy buenas tardes a la presidenta, a toda la gente del país, a los pescadores artesanales principalmente y a su familia. Me han elegido hoy día como vocero oficial para poder dar a conocer al país una de las terminaciones que hemos tomado en esta reunión de parte de todos los pescadores y dirigentes bentónicos de la pesca artesanal de la región. Declaración pública. Punto número uno. Producto de la crisis ambiental que ha venido trágicamente afectando a miles de familias y pescadores en el país, solicitamos que se designe y asista a la comuna de Portomón un delegado presidencial con amplias facultades de decisión para comenzar la elaboración de una política de Estado para apoyar a la pesca artesanal en el país. Los pescadores artesanales entienden hoy que la problemática ocurrida producto de la crisis ambiental ha dejado en el peor pie histórico tanto al trabajador de la pesca artesanal como a las familias afectadas por este problema social. Entonces, a esta reunión deberán acompañar al delegado presidencial las siguientes autoridades. El intendente de la región de Los Lagos, alcalde de las comunas involucradas, consejeros regionales, diputados y senadores, quienes en conjunto con los pescadores artesanales y este delegado presidencial comenzarán con el trabajo para crear esta nueva política de Estado. La reunión deberá realizarse en las próximas 48 horas a contar de hoy. Punto 2. Bonos de emergencia sin requisitos, pescadores formales e informales. Una vez que se realice esta reunión con el delegado presidencial y las autoridades convocadas, el paro de los pescadores artesanales se depondrá en todas las comunas de la región de Los Lagos previa consulta a nuestra base de la pesca artesanal. Esa es la solicitud acordada por esta asamblea. Muchísimas gracias. ¿Quiénes componen esta asamblea, Marco? Muchísimas gracias.